Ay, de esa yuguita Dile que no quiero bailar Dile que no quiero bailar Tienes malas intenciones Por tener esta mala lengua Ayer ibas con tus mares, ibas de lunares No quisiste hablarme Con el pelo recogido y sacidito de corales Eh, 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 eh Sacidito, cultive Como canta un gente con su eco y su metal Que te hace enloquecer Cultive, como canta un gente con su eco y su metal Que te hace enloquecer Vale La luna y el mar La luna y el mar Se refleja en tu cara Y el alma se me emborracha Cuando te tengo a mi vera Que yo no sé por qué motivo Que yo no sé por qué motivo Que quedarme contigo quisiera Canatera, 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 canatera Canatera, 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 canatera No sé por qué motivo No sé por qué será Mis ojos siempre lloran Me pongo a caminar Y la pena me abogar Quiero librarme y yo no puedo Quiero librarme y yo no puedo Vivo cautivo de cautiverio Vivo cautivo de cautiverio Canatera, 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 canatera Canatera, 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 canatera Locuras tengo yo Por tus ojos negros Cuando no me miras Qué duquelas tengo Y la culpa la tienes Tus oídos negros Tus oídos negros Y la culpa la tienes Tus oídos negros Tus oídos negros Yo te dije Yo te vigilaban Con tuita rayon Yo te vigilaban Cuando se fíen las cosas No vamos pa' la bala No vamos pa' la bala No vamos pa' la bala Que yo te vi lavando La nación que yo te vi lavando Y en la orillita del río Como enamorado Que yo te vi lavando La nación que yo te vi lavando Y en la orillita del río Y yo me enamorado Y en el fuego del amor Tracé tu cuerpo de lujo Y me dio un escalofrío Que me duró tanto tiempo Que yo te vi lavando Y en la orillita del río Que yo te vi lavando Que yo te vi lavando Que yo te vi lavando El mar de barriero El mar de barriero Y con un sombrero El mar de barriero Todo el mar de barriero Todo el que te sigue Se siente y cante Del barrio Que yo te vi lavando Que yo te vi lavando Ahí bajo tu sombrero Ahí bajo tu sombrero Ahí bajo tu sombrero Ahí bajo tu sombrero Necesitamos su voz Para alegrarnos Los días Y se calla Ahora se canto Que ese día de la alegría Hay cantantísimo Barriero Que has sembrado En nuestra vida De la alegría Ay, por favor, Dios Hay por descana en el pelo Y arruguita en su cara Bueno, conserva de su voz Hay su sombrero Y su guitarra Pa' que sigamos los barrieros Con el alma contagiada Por tantas veces Que tú das la gracia Por escuchar tu música Y llenar tu concierto Ahora queremos Que escuches la gracia Que te damos Los barrieros Barrio Tu letra regala Mi poesía No cuentas las verdades Que hablan de la vida Eres el creador De una canta distinta Y tú tu tira Y tú tira Tira, tú tira, tú tira De esa yuguita Dale Dale Música Dile que no quiero bailar Dile que no quiero bailar Tienes malas intenciones Por tener esta mala lengua Música 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 No quisiste hablarme Con el pelo recogido y sacidito de corales Música Y sacidito Contive Como canta Un gente con su ego y su mental Que te hace enloquecer Contive Como canta Un gente con su ego y su mental Que te hace enloquecer Música 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 Quiero librarme y yo no puedo, quiero librarme y yo no puedo Vivo cautivo del cautiverio, vivo cautivo del cautiverio Canatera, 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 canatera Canatera, 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 canatera